¡Hola amigos! Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim ¡Sí! Dedo rojo, dedo rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo azul, dedo azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo verde, dedo verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Eso es amigos! ¡Ya lo aprendieron! ¡Ahora cantemosla de nuevo! ¡Sí! Dedo rojo, dedo rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo azul, dedo azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo verde, dedo verde ¿Dónde estás? Dedo verde, dedo verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Eso es amigos! ¡Eso es amigos! ¡Ya aprendieron la canción de la familia dedos! ¡Ahora a cantar la próxima canción! ¡Ahora a cantar la canción! ¡Ahora a cantar la canción! Aquí estoy, aquí estoy 2, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo 3, dedo 3 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo 4, dedo 4 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Dedo 5, dedo 5, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo 1, dedo 1, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo 2, dedo 2, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo 3, dedo 3, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo 4, dedo 4, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo 5, dedo 5, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Hola amigos! ¡Conozcamos los animalitos de la familia Dedos! ¡Cantemos todos juntos! Cerdito, dedo, cerdito, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Gatita, dedo, gatita, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Osito, dedo, osito, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Coneja, dedo, coneja, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Elefante dedo, elefante dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es amigos! ¡Ya aprendieron todos los animales! ¡Ahora cantémosla de nuevo! Cerdito dedo, cerdito dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Gatita dedo, gatita dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Osito dedo, osito dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Coneja dedo, coneja dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Elefante dedo, elefante dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te da? ¡Claro que sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hola amigos! Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim! ¡Sí! Dedo rosa, dedo rosa ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo celeste, dedo celeste ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo violeta, dedo violeta ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gris, dedo gris, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es, amigos! ¡Ya lo aprendieron! ¡Ahora cantémosla de nuevo! ¡Sí! Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo celeste, dedo celeste, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo violeta, dedo violeta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gris, dedo gris, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? ¡Eso es, amigos! ¡Ya aprendieron la canción de la familia Dedos! ¡Ahora a cantar la próxima canción! ¡Quiero Martín, Tim! ¡Hey! ¡Quiero Martín, Tim! ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Conozcamos a la familia Dedos de Emociones! ¡Vamos! Dedo enojo, dedo enojo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Qué enojado estoy! A ver... Dedo triste, dedo triste, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Qué triste estoy! ¿Y ahora? Dedo miedo, dedo miedo, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Qué enojado estoy! ¿Y ahora? Dedo asombro, dedo asombro, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Dedo alegre, dedo alegre, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Cómo te va! Dedo felices, dedos felices, ¿dónde están? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Cómo te va! Dedo felices, dedos felices, ¿dónde están? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Cómo te va! ¡Sí! ¡Eso es amigos! ¡Ya conocemos a la familia Dedo de Emociones! ¡Ahora sigamos cantando juntos! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero más limpir! ¡Ey! ¡Quiero más limpir! ¡Ey! Hola amigos, cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Claro que sí! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Oh! Llegan los monstruos de familia Dedo Dedo bruja, Dedo bruja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo lobo, Dedo lobo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo momia, Dedo momia ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo fantasma, Dedo fantasma ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo vampiro, Dedo vampiro ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Eso es, criaturas, ahora cantémosla de nuevo Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo momia, dedo momia, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo fantasma, dedo fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vampiro, dedo vampiro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Claro que sí! ¡Quiero Martin King! ¡Ey! ¡Quiero Martin King! ¡Ey! ¡Hola amigos! Cantemos todos juntos la canción de la familia Dedos Cerdito, dedo, cerdito, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Gatita, dedo, gatita, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Osito, dedo, osito, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Corneja, dedo, corneja, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Elefante, dedo, elefante, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es amigos! ¡Ya la aprendieron! ¡Ahora cantémosla de nuevo! ¡Sí! Cerdito Bedo, Cerdito Bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Gatita Bedo, Gatita Bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Osito Bedo, Osito Bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Coneja Bedo, Coneja Bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Elefante Bedo, Elefante Bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es amigos! ¡Ya aprendieron la canción de la familia Dedos! ¡Ahora va a cantar la próxima canción! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Hola amigos! ¡Cantemos todos juntos la canción de la familia Dedos! ¡Coneja Bedo, Coneja Bedo, Coneja Bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Necho Bedo, Necho Bedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Acuarela, dedo! ¡Acuarela, dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Meily dedo, Meily dedo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Pan dedo! ¡Pan dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Eso es, amigos! ¡Ya la aprendieron! ¡Ahora cantémosla de nuevo! Jogu y dedo, Jogu y dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Nello dedo, Nello dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Acuarela dedo, acuarela dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Nello dedo, Nello dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Nello dedo, Nello dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Eso es amigos! ¡Ya aprendieron la canción de la familia dedos! ¡Ahora a cantar la próxima canción! ¡Vamos todos a bailar el Arramsamsam! Arramsamsam Guli 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 Ramzamzam Arabi, Arabi Guli 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 Ramzamzam ¡Un poco más rápido! Aramzamzam guli guli ramzamzam ¡Vamos más rápido! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos más rápido! ¡Guil y goli, 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 goli. ¡Woo! ¡Quiero más rápido! ¡Quiero más rápido! ¡Quiero más rápido! ¡Pim! ¡Ey! Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Para un pajarito ser Este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover Y las gomas a acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás Los saltitos tú darás y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y a la noche a mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar hasta la noche sin parar El piquito es de mover Y las gomas a acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho va Pajaritos a bailar Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Para un pajarito ser Este baila es de bailar Y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover Y las gomas a acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Pajaritos a bailar Pajaritos a bailar Las rodillas doblarás Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho va Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho va Amigos, bailemos como los paparitos ¡Gracias! 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 El lobo en el piano hace tu mao U, 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 ellos son los monstruos del ritmo Es la ruta, toca el timbal, tiqui tiqui taca taca, tiqui tiqui taca ta Es la ruta, toca el timbal, tiqui tiqui taca taca, tiqui tiqui taca ta U, 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 ellos son los monstruos del ritmo U, 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 ellos son los monstruos del ritmo La momia, la momia, toca la conga La momia, la momia, toca la conga U, 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 ellos son los monstruos del ritmo U, 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 ellos son los monstruos del ritmo El fantasma toca al bajo, que toca, que toca El fantasma toca al bajo, que toca, que toca U, 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 ellos son los monstruos del ritmo U, 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 ellos son los monstruos del ritmo U, 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 ellos son los monstruos del ritmo U, 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 ellos son los monstruos del ritmo ¡Hey! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque tú estés solito tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro lado Das un brinco alto, tú vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque tú estés solito tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más abajo, más abajo Vas para adelante y luego para atrás ahora puedes Ahora para un lado, para el otro lado Ahora para el otro lado то das un brinco alto, tú vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás, aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque tú estés solito Tú puedes brincar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al burro Para que saque a la chiva Vamos a llamar al burro Para que saque a la chiva El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al ratón Para que saque al burro Vamos a llamar al ratón Para que saque al burro El ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al gato Para que saque al ratón Vamos a llamar al gato Para que saque al ratón El gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al perro Para que saque al gato Vamos a llamar al perro Para que saque al gato El perro no quiere sacar al gato El gato no quiere sacar al ratón, el ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al pato para que saque al perro Vamos a llamar al pato para que saque al perro El pato no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al gato El gato no quiere sacar al ratón, el ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al pato para que saque al perro Vamos a llamar a Plim Plim para que saque al pato Plim Plim si quiere sacar al pato, el pato si quiere sacar al perro El perro si quiere sacar al gato, el gato si quiere sacar al ratón El ratón si quiere sacar al burro, el burro si quiere sacar a la chiva Y la chiva ya salió Ya salió chivita chivita, ya salió de ese lugar Ya salió chivita chivita, ya salió de ese lugar ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Ah! ¡Me estoy despertando! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Me estoy poniendo los pantalones! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Ya casi estoy vestido! ¡Me falta poco! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Ya los puedo ver! ¡Los atraparé! ¡Ja, ja, ja! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Aquí estoy! ¡Los atraparé! ¡Lobo está! Y mientras corremos el lobo dirá Y mientras corremos el lobo dirá ¡Soy el lobo! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¿Oh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiero mal quitsín! ¡Hey! ¡Quiero mal quitsín! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Siii! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Yoohoo! ¡Siii! ¡Siii! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por toda la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Se abren y cierran, se abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Se abren y cierran La bocina del bus hace plen, 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 plen Los limpiadores hacen sui, 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 Los niños en el bus comen Los niños en el bus comen Los niños se duermen Los niños se duermen El conductor del bus dice El conductor del bus dice ¡Shh! 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 Los niños se duermen Los niños se duermen Si, 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 si ¡Quiero Martín Peer! ¡Hey! ¡Quiero Martín Peer! ¡Hey! Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en la otra calle Sí, conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en la otra calle Tú conoces al heladero, al heladero, al heladero Tú conoces al heladero que vive en la otra calle Si conozco al heladero, al heladero, al heladero Si conozco al heladero que vive en la otra calle Tú conoces al frutero, al frutero, al frutero Tú conoces al frutero que vive en la otra calle Sí conozco al frutero, al frutero, al frutero Sí conozco al frutero que vive en la otra calle Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Si conozco al pastelero, perdí de la otra calle Tú conoces al heladero, al heladero, al heladero Si conozco al heladero, perdí de la otra calle Tú conoces al frutero, al frutero, al frutero Si conozco al frutero, perdí de la otra calle Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla a vapor Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero, batidora Olla a vapor Solo una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora, yo ya a vapor ¡Yo, yo! ¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla a vapor Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero, batidora Olla a vapor Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora, olla a vapor ¡Yo, yo! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, un cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla a vapor Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla a vapor ¡Yo, yo! ¡Quiero más limpio! ¡Quiero más limpio! ¡Quiero más limpio! Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! Sanahoria, sanahoria El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! ¡Preparar! Espinaca, espinaca Sanahoria, sanahoria El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas Este es el baile de la ensalada Mover el cuerpo a mover con ganas ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparar! 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 El zapato Espinaca, espinaca Sanahoria, sanahoria El tomate, el tomate La lechuga, la lechuga Y ahora amigos ¡Todos juntos! La lechuga, el tomate Sanahoria, espinaca El zapallo ¡Aaah! ¡Cómo me gusta la ensalada! ¡Quiero más limpir! ¡Ey! ¡Quiero más limpir! ¡Ey! ¡Ey! Para crecer un montón, ton, ton Hay que alimentarse bien, bien, bien La naturaleza te dará fuerza y alegría de verdad La naturaleza te dará fuerza y alegría de verdad La naturaleza te dará fuerza y alegría de verdad De muchos colores pueden ser frutos naturales que te ayudan a crecer Como en la paleta de un pintor mezcla tu sabor Para crecer un montón, ton, ton Hay que alimentarse bien, bien, bien La naturaleza te dará fuerza y alegría de verdad De muchos colores pueden ser frutos naturales que te ayudan a crecer Como en la paleta de un pintor mezcla tu sabor Para crecer un montón, ton, ton Hay que alimentarse bien, bien, bien La naturaleza te dará fuerza y alegría de verdad ¡Quiero más limpir! ¡Ey! ¡Quiero más limpir! ¡Ey! Porfa, porfa, porfavor Pido siempre porfavor Te agradezco, sí, 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 muchas, muchas gracias Son palabras mágicas, que no puedes olvidar Las palabras mágicas, porfavor y gracias Pido siempre porfavor Pido siempre porfavor Pido siempre porfavor Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas, que no puedes olvidar Son palabras mágicas, que no puedes olvidar Porfa, porfa, porfavor Pido siempre porfavor Te agradezco, sí, 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 muchas, muchas gracias Son palabras mágicas, que no puedes olvidar Las palabras mágicas, que no puedes olvidar Las palabras mágicas, que no puedes olvidar Compartir, compartir Eres la clave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! Una mano sola no puede sonar Pero las dos juntas dicen Plaf, Plaf Una mano sola no puede sonar Pero las dos juntas dicen Plaf, Plaf Somos un equipo listo para ayudar Si juntamos nuestras fuerzas Nadie nos podrá parar Somos un equipo listo para ayudar Si juntamos nuestras fuerzas Nadie nos podrá parar Con tus manos y mis manos Y otras manos más Formaremos un equipo Que te va a encantar Con tus manos y mis manos Más las manos de él Formaremos un equipo Imposible de vencer Una mano sola no puede sonar Una mano sola no puede sonar Quiero vencer ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! Sonrisas son Sonrisas son Las que te hacen sentir mejor Y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor En medio del corazón Son 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 pequeñas botas de amor en medio del corazón Son, son, son sonrisas, sonrisas son Son, son, son sonrisas, sonrisas son El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba el orangután meciéndose en una rama Estaba el orangután meciéndose en una rama Y pasó la orangutana comiéndose una banana El orangután y la orangutana Lorangután y Lorangutana De pronto Lorangután le dijo a Lorangutana De pronto Lorangután le dijo a Lorangutana Termina ya tu banana te invito a pasear el llano Lorangután y Lorangutana Lorangután y Lorangutana Se fueron a vacilar al bar de la mona Juana Se fueron a vacilar al bar de la mona Juana Y entre cocos y zaranas volvieron por la mañana El Lorangután y Lorangutana Lorangután y Lorangutana De pronto Lorangután le dijo a Lorangutana De pronto Lorangután le dijo a Lorangutana Termina ya tu banana te invito a pasear el llano ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! Yo solo quiero mirar los cantos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Ey! ¡Claro que sí! Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja Me sentí amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad, ja, 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 ja Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor y todo gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad, ja, 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 ja Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar A, 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 a Gracias al amor Y todo gracias al amor ¡Prrr! ¡Je, je, je! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! 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 En la granja de Plim Plim ¡Ia ia o! Una vaca hace muu Ia ia o Una vaca aquí, una vaca allá Mu 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Una oveja hace me Ia ia o Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Me me mu 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim, Ia Ia O Un cerdito hace Oink, Ia Ia O Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Oink, oink, me, me, mu, mu, mu En la granja de Plim Plim, Ia Ia O En la granja de Plim Plim, Ia Ia O Un gatito hace Miau, Ia Ia O Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau, oink, oink, me, me, mu, mu En la granja de Plim Plim, Ia Ia O En la granja de Plim Plim, Ia Ia O Un perrito hace Guau, Ia Ia O Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau, guau, miau, miau, oink, oink, me, me, mu, mu En la granja de Plim Plim, Ia Ia O En la granja de Plim Plim, Ia Ia O En la granja de Plim Plim, Ia Ia O Un patito hace Guau, Ia Ia O Un patito aquí, un patito allá Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Quak, 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 wow, 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 miau, 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 ai, 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 mem, 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 mu, 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 mu En la granja de Plim Plim, ia, ia, oh La gallinita se pasea Y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito Y ese pollito hace La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos Y pone huevos cacareando Y esos pollitos hacen Y ese pollito hace La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos Y esos pollitos hacen Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos Y esos pollitos hacen Y esos pollitos hacen Y la gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos Y esos pollitos hacen Y la gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos Y esos pollitos hacen Y los pollitos hacen ¡Hey! 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 La gallinita hace Guau, guau, guau Guau, guau, guau La gallinita hace Guau, guau, guau Hace siempre así La oveja hace Me, 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 me Me, me, me Me, me, me La oveja hace Me, me, me Hace siempre así El cerdo hace Oye, 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 oye Oye, oye, oye El cerdo hace Oye, oye, oye Hace siempre así La vaca hace Mu, 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 mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca hace Mu, mu, mu Hace siempre así Mu, mu, mu U, mu, mu La gallinita hace Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau La oveja hace Me, me, me 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 El cerdo hace ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! La vaca hace ¡Guu, guu, guu! ¡Guu, guu, guu! ¡Guu, guu, guu! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Como los animalitos, vamos todos a jugar Haciendo los sonidos, que hacen ellos al andar Como hace el caballito, como hace al caminar Como hace con la cola, como hace una vez más Como hace el caballito, como hace al caminar Como hace con la cola, y así llama a alguien más Como hace el perrito, como hace al ladrar Como hace con la lengua, como hace una vez más Como hace el perrito, como hace al ladrar Como hace con la lengua, y así llama a alguien más ¡Guu, guu, guu, guu! Como hace con la torta, como hace al caminar Como hace cuando come, como hace una vez más Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Y así llama a alguien más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Cómo hace una vez más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Y así llama a alguien más Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Amigos ¿Quién conoce a la vaca Lola? La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y le hace La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y le hace ¡Mu! ¡Ja! ¡Qué divertido amigos! ¿Cómo la cantaría la vaca? ¡Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Quiero más limpiar! ¡Quiero más limpiar! ¡Ey! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar, vino el ratón y la hizo callar El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar, tiró al gato y lo hizo callar El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar, tiró al perro y lo hizo callar El perro, al gato, el gato, el ratón, el ratón A la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca A la rana, a la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el perro la quiso callar Vino Plim Plim y la hizo cantar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza y el perrito Hacen shh, hacen shh Todos calladitos como la lechuza Y como el perrito ¿Qué hacen shh? Hacen shh La lechuza y el perrito Y la ovejita Hacen shh, hacen shh Todos calladitos como la lechuza Y como el perrito Y como la ovejita ¿Qué hacen shh? Hacen shh La lechuza y el perrito La lechuza y el perrito Y la ovejita y la gallinita Hacen shh, hacen shh Todos calladitos como la lechuza Y como el perrito Y como la ovejita Y como la gallinita ¿Qué hacen shh? Hacen shh La lechuza y el perrito Y la ovejita Y la gallinita Y la vaquita Hacen shh, hacen shh Todos calladitos como la lechuza Y como el perrito Y como la ovejita Y como la gallinita Y como la vaquita ¿Qué hacen shh? Hacen shh La lechuza y el perrito Y la ovejita Y la gallinita Y la vaquita Y el cerdito Hacen shh, hacen shh Todos calladitos como la lechuza Y como el perrito Y como la ovejita Y como la gallinita Y como la vaquita Y como el cerdito ¿Qué hacen shh? Hacen shh Hacen shh Hacen shh Shhh 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 ¡Quiero martintir! ¡Hey! ¡Quiero martintir! ¡Hey! Una hormiguita va marchando así 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 Dos hormiguitas van marchando así Así Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se queda jugando Y sigue en su camino Marchando por la tierra Escapando de la lluvia Tres hormiguitas van marchando Cuatro hormiguitas van marchando así Así Cinco hormiguitas van marchando así Así Cis hormiguitas van marchando Y la pequeña se queda jugando Y sigue en su camino Marchando por la tierra Escapando de la lluvia Tres hormiguitas van marchando así Siete hormiguitas van marchando así Así Ocho hormiguitas van marchando así Así Nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se queda jugando Y sigue en su camino Marchando por la tierra Escapando de la lluvia Tres hormiguitas van marchando así 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 Y esas hormiguitas van marchando así Así Y esas hormiguitas van marchando Y la pequeña dice ¡Estamos llegando! Y sigue en su camino Marchando por la tierra De camino a su casa Por la lluvia Tres hormiguitas van marchando así Tres hormiguitas van marchando así ¡Quiero Martin Tim! ¡Quiero Martin Tim! ¡Hey! ¡Quiero Martin Tim! ¡Hey! La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se despiertan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame comidita Dame comidita jar Kim las ruedas Cuando se despiertan ¡Cualu's killamito! En su cuarto por la santa día, duermen los pollitos, cuando se despiertan, dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame comidita. Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo naranja, dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo uno, dedo uno, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo dos, dedo dos, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy, así me voy a descansar. Dedo tres, dedo tres, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo cuatro, dedo cuatro, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo cinco, dedo cinco, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo uno, dedo uno, ¿dónde vas? Dedo uno, dedo uno, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo dos, dedo dos, dedo dos, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo tres, dedo tres, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo cuatro, dedo cuatro, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo cinco, dedo cinco, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Así me voy, así me voy a descansar. La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. La lechuza, la lechuza, hace shh, todos calladitos como la lechuza, que hace shh. La lechuza, la lechuza, hace shh. Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar. En el cielo, en el mar, en el mar, un diamante de verdad, estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar. Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. En el cielo, en el mar, en el mar, un diamante de verdad. Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. Quiero verte titilar. En el cielo, en el mar, en el mar, un diamante de verdad. En el cielo, en el mar, un diamante de verdad. Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. Quiero verte titilar. En el cielo, en el mar, en el mar, en el mar, un diamante de verdad. Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Rosa estrellita, ¿dónde estás? Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo, en el mar, un diamante de verdad. Un diamante de verdad. Rosa estrellita, ¿dónde estás? Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Celeste estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Celeste estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Celeste estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Dorada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. 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 Cierro los ojitos, me voy a dormir. Hoy fue un largo día, yo me divertí. Cierro los ojitos para descansar. Mañana de día vamos a jugar. Cierro los ojitos para descansar. Duerme, duerme con esta canción. Sabana de estrellas, luna de algodón. Duerme, 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 el día terminó. Ya despertaremos cuando asome el sol. Cierro los ojitos, me voy a dormir. Cierro los ojitos para descansar. 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 ¡Gracias! 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 A dormir, a dormir Me voy a dormir Pero antes voy al baño Para hacer pipí A dormir, a dormir Me voy a dormir Y me lavo bien las manos Para estar feliz A dormir, a dormir Me voy a dormir Y me lavo los dientitos Para sonreír Y me lavo bien las manos A dormir, a dormir Me voy a dormir Despacito y de a poquito Me voy a dormir A dormir, a dormir A dormir, a dormir Me voy a dormir Despacito y de a poquito Me voy a dormir A dormir, a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir Despacito y de a poquito Me voy a dormir 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 C these are Dos ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Tres ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Cuatro ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Cinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Seis ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Siete ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Ocho ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Nueve ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Once ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Diez ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintiuno ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintidós ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintitrés ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticuatro ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintiséis ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintisiete ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintinueve ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir Gracias por ver el video.